¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos la gente de Rosario! ¡Para la gente de Cerrillo! ¡Claro que sí! ¡Para Alex! ¡Para Fabricio! ¡Para Fabiña Velazque! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz Día de la Madre! ¡De corazón a corazón! ¡Y haciendo pasito! ¡Haciendo pasito! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene maestro! ¡Dice! ¡Joda! 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 ¡Báilalo! 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 ¡Vamos la electrica! ¡Vamos la electrica! ¡Fiesta! 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 Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, yo te amo a ti Con palos arriba, con las palos arriba, 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 arriba Vamos la gente de Lumbrera Chano, para todas las madres presentes, claro que sí ¿Dónde están las madres solteras esta noche? Oye Chano, para Lumbrera, dice la gente de Lumbrera Presenta esta noche, claro que sí Y seguimos bailando, seguimos gozando Que suene, que suene, que suene Y vamos la gente a la caldera Y epa, 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 epa chiquita Como te extraño, mi amor, por qué no estás Te extraño tanto, que hoy enloquece La soledad, mi querer encima Es imposible, mi amor, vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Desde tu corazón yo era muy feliz Con tu mirada y tu hermoso sonreír Ese recuerdo me hace a mí sufrir Solo te pido que vuelvas junto a ti Si no vuelves, no me voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a ti Si no vuelves, no me voy a morir ¡Para mío Zulka! ¡Cucucucu! ¡Viva Monegita! ¡Yo lo he escapado! ¡Yo lo he escapado! ¡Gepa, repa, repa! ¡Yo lo he escapado! ¡No baila, no baila, no baila, no baila! ¡Yo lo he escapado! ¡Vamos M ensuring! ¡Y cumbia, 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 cumbia Y lo que has tocado, y lo que has tocado! Para las chicas caramelitas Para el amigo Zulca y su nueva señora Ah, no es la misma Eso, es la misma Feliz día de la madre Para Fabricio Para Axel Para su mamá y su papá Feliz día de la madre Seguimos bailando, Julio Pero yo sí, para su niña Velázquez Con mucho cariño Seguimos bailando, seguimos gozando Y haciendo pasito, haciendo pasito Y venta, venta, venta Quiero que te muevas Quiero que te muevas Quiero que te muevas Tómame, tómame, tómame Tómame, 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 tómame Vamos, Majibu ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Sakura, chiquita! ¡Vamos, la gente del pueblo! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Sí, no más! ¡Pero qué bonito sabor, qué bonito sabor, chiquita! ¡Sí, sí, 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 Vamos un gran saludito para la mamá de los changos Yonar, de los hermanitos Yonar, que está en la boletería feliz día de la madre. ¡Familia Yonar! ¡Vamos, pañemón! Seguimos bailando, seguimos gozando para las madres solteras. Las madres que se vinieron solas a Yonar, claro que sí. Y haciendo pasito, haciendo pasito, 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 pasito. Y vamos a la eléctrica. ¡Jubia, jubia, 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 chiquita! ¡Jubia, jubia, 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 jubia! ¡Jubia, jubia, 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 jubia! Tengo una zona dentro de casa. Tengo una pena dentro de la cama Ay corazón, ay corazón Ay corazón, levante mi amor Ay corazón, ay corazón Ay corazón, levante mi amor Sigue, 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 sigue Venga la fiesta, sigue A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la pista Yeah, yeah, yeah Pero que bonito, que bonito el chabarro Para que lo baile ese rito Tengo una pena dentro de la cama Tengo una pena dentro de la cama Ay corazón, ay corazón Ay corazón, levante mi amor Ay corazón, ay corazón Ay corazón, levante mi amor Y con toda la cumpertera Nosotros somos Ya no Y su tropical Para ti, para ti, para ti, para ti mamita Ya no Para Jesús y honrar Para Jesús Alias, para allí Para la gente de Alfarsito, claro que sí Próximamente en las cuevas Ahí nos vemos Vamos Alfarsito Seguimos bailando, seguimos gozando Y bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sacuda, 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 sacuda Y bailar, a bailar, a bailar, a bailar Para que lo bailes Para que lo bailes Para que lo bailes Eso es eso Y donde están los hinchas de River esta noche A ver Cuántos son los hinchas de River Y para los hinchas de Boca Seguimos bailando, seguimos gozando Y haciendo el pasito, haciendo pasito, pasito, pasito Y fiesta, 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 fiesta chiquita Mueve, 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 mueve Lleva, 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 chiquita Mueve, mueve, mueve Y a mover esa cinturita Para la chica de Mauri Y sin amor, sin amor, mi vida Para ti, para ti, para ti, para ti Y para ti, y para ti, soledad Con cariño Chao, Zulga Nos vemos, está feliz Sin tu amor, no viviré Soledad, no me amaré Porque tú, yo me amaré Soledad, yo te amaré Y yo te amaré Y te amaré, mi vida Y sí, 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 sí Y sigo yendo Me quiero mucho Soledad Mi amor es puro Soledad Soledad Soledad, soledad Soledad, soledad Quiero mucho Soledad Mi amor es puro Soledad Por eso, tanto Soledad Soledad, soledad, soledad Soledad Y para la gente de Villa Floresta Como nena Epa, epa, epa Epa, chiquita Pude, pude, pude Sacuda, sacuda Sacuda, chiquita Y baila Y baila Y así se baila Y haceme el pasito Haceme el pasito Pasito, pasito, pasito Vamos los hinchas del cuervo ¿Dónde están los hinchas del cuervo esta noche? A ver Le va dando las manos arriba Arriba, 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 arriba Y para los hinchas del santo también Y fiesta, 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 fiesta Para la gente de La Rioja presente de esta noche Vamos las familias soledad Y bailalo, 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 bailalo Vamos las madres soledad Y este temita vaya Para todas las luchonas Que sufren por un amor Suena y suena Y suena la grimita, suena la grimita, suena la grimita ¡Dice! Epa, 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 epa Epa, epa, epa Para que lo baje, para que lo baje Gozalo, chiquita, gozalo, 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 gozalo ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Cómo dices? Y ahora no te va la limita Digo que te enamoras La limita, la limita Si que hiciste enamorada Con amor lo diste todo Y no decidiste nada La limita, la limita Ya no llores que no puedo Solo te va la limita Porque sabes que te quiero Y ya no llores Y ya no sufro mi vida Vamos, Maxi, bu ¡Epa! Y lo que no van a salir a trabajar más tarde A ver, lo que van a hacer San Lunes Seguimos bailando, seguimos gozando Cuatro, nada más Todos son responsables Borrachos, pero responsables Oye Y... Come, 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 come Con besarquita, venta, venta Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, 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 compadre Y esta es la mina, se le vamos a dedicar Para el ocultor Baila, baila, baila Están te las pasando, a los dos, a los dos Todavía pasa el reno, y tú murió en la alianza Ahora van a hacer golleo Están te las pasando, a los dos, a los dos, a los dos Todavía pasa el reno, y tú murió en la cama A otros dos, a los dos, a los dos, a los dos Todavía pasa el reno, y tú murió en la alianza Ahora van a hacer golleo Por eso te digo que te cuide, si tienes amor no te va a ir por qué A ver que eso no te vaya golleo, más te lo duerme en la alianza Y lo cantamos dice Golleo Golleo Yo te paso Por descuido Golleo Golleo Yo te paso Golleo Por descuido Eso lo pasa Por no traer a las madres al muro Vuelta 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 Vamos la familia A verla De arriba Arriba Nueva Este Agua Banchara Agua de coco Y como hace mucho, como hace mucho, compadre Báilalo, Rosario, báilalo, báilalo, báilalo Vámonos, sol de vida, arriba, arriba Quepa, 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 quepa Ay, aguita, agua del coco Ay, aguita, agua del coco Caramba con las mujeres vuelve a los hombres locos Ay, aguita, agua del coco Ay, aguita, agua del coco Caramba con las mujeres vuelve a los hombres locos Caramba con las mujeres vuelve a los hombres locos ¡Baila, baila! ¡Sharam! ¡Anda manejando! ¡Alegría, alegría, 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 compadre! ¡Vuevanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Sakura, sakura, 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 sakura! ¡Gosalo, sakura, sakura, sakura! Oye, y yo quiero escuchar El grito de las chicas virgenes Para que no baile el campo quijano Para que no baile Vamos la gente de San Antonio Que no se me quede la rioja Vamos la gente de La Merced Lleva, lleva ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga las cosas como están Que los dos hemos perdido Por no saber amar Por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Se rompió y te grita Se rompió y te grita Ya nada podrá un dolor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo que lo que tuvo de dar Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para notarlo en mi libro Porque de mi nunca tendrá Tengo sabor Y perdón Se rompió y te grita 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 Vamos los chagos de La Rioja Claro que sí Presenta esta noche Vamos las madres solteras A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Llumia pequeña, ¡luvia! Llumia Jovena ¡Epa, epa, 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 herpa, chiquita ¡Quiero que no puedas, hipo, quarter, quarter, quarter! Y vamos, vamos, vamos Asicita baila Asicita goza Vamos, La Familia velaje Vamos las chicas de la Audi Y los que están tomando vino tinto, claro que sí Vamos los cerveceros Chumpe, 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 chumpe Hasta el dedo, chicos Manga de borracho Seguimos bailando, seguimos gozando Vamos a dormir Oye Para la gente de San Antonio, los cobres presentes Vamos las cuevas Báilalo, 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 báilalo Chiquita, venta, venta Jumbia, jumbia Y vamos la gente de la Capato Quiero beber Quiero beberte, quiero beberte por ella Quiero beber, quiero beberte Quiero beberte por ella Por su desamor, por su incompresión Quiero beber el boneca Por su desamor, por su incompresión Quiero beber el boneca Seguimos que mañana es feriado Y sigue la fiesta, seguimos gozando, seguimos bailando Y meta, 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 meta chiquita Muévete, 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 muévete Sacuda, sacuda, sacuda Como la noche Y esto es Para que lo bailes, para que lo bailes, mamita Y vamos los hinchas de River ¿Dónde están los hinchas de River? A no quedarse, a no dormirse ¿Y dónde están los hinchas de Boca esta noche? A ver Y haciendo fiesta, 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 fiesta Vámonos, vámonos Y fue la luz hinchas del cuerpo Rumbia, 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 mamita Todo el mundo pide cumbia, cumbia Nunca va a bailar Entre ese rimo de cumbia, cumbia Nunca va a bailar Todo el mundo pide cumbia, cumbia Nunca va a bailar Entre ese rimo de cumbia, cumbia Nunca va a gozar Mueva, 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 mueva Y a mover esa cinturita chiquita Así, 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 así Y seguimos, seguimos, seguimos Esto no termina, claro que sí Hasta la madrugada no paramos Venta, 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 vente, chiquita Llévalo, 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 llévalo Y para todo, para todo Rosario Compartilio Baila, 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 baila Dale, chano, dale, 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 chano Y con toda esa cumbia cartera Para que lo guarde la mami Dale, chano Dale, 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 chano Y con toda esa rima cartera Y vamos a saludar Para los changos del sonido, claro que sí Para la policía de la provincia también Eso Bailalo, chiquita, bailalo, 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 bailalo Y sube, 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 sube Y sube el ritmo, sube el ritmo, sube el ritmo Y sacudilo, sacudilo, sacudilo Y vamos a saludar Y vamos a saludar Y vamos a saludar Más, 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 más Y dónde está la madre soltera Y quiero que te muevas 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 Y quiero que te muevas